¡Hola amiguitos! Hoy es septiembre, el mes patrio y les tengo un reto Compartan algo que les encanta del lugar donde viven Yo estoy aquí con esta vista de río cerca de donde yo vivo, Ciudad Obergón Sonora Y ustedes, ¿qué compartirán? Bueno amiguitos, también vamos a ir en paseos en kayaks Vamos a meternos y vamos a hacer muchas cosas divertidas ¡Acompáñenme! Andar en kayaks fue más fácil de lo que imaginé Y me costó un poco, pero esa soy yo atascada en un tronco Se estaba poniendo el sol, era la hora de que los pajaritos buscaran su cena Antes de ir a dormir, el cielo estaba lleno Había golondrinas, garzas, patos y muchas clases de pajaritos Hasta vimos la especie de pato igual como el del pato Lucas Llegamos a una isla ¿Te atreves a entrar? Vamos a ver qué descubrimos ¡Guau! Yo lo llamaría la isla de los hongos Había muchísimos Espero poder regresar para acampar ahí Y aprender a lanzarme en lianas como Tarzán Amiguitos, ¿vieron esa? Aunque esté todo verde, estamos en el desierto Y hace muchísimo calor Por eso fue súper refrescante meternos a nadar en el río Si me openjo en mi ojos Can see the sky Can see the sky With join Can see the sky Hit the sky For sure ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!